Un hecho de intolerancia registrado en el sector de Ciudadela Deportiva dejó un canino muerto y su amo herido. El hecho se registró en el momento en que la mascota del agresor mató a otro canino. El hecho generó la reacción del propietario del animal afectado, generando así una discusión que tomó tintes violentos hasta llegar a las agresiones físicas. La perra del señor de la esquina vino y mató al perrito de la casa. Salió el señor de aquí, el dueño del perrito, y lo agarró y el señor salió, lloró y eso y todas esas cosas. El señor se entró a vestirse y arreglarse para poder ir a la fiscalía a denunciar otra vez. Ya había una demanda antes, entonces él iba porque él quiere mucho a su perro, entonces se le acercó a la puerta del señor, como vio al dueño del que le mató a la perra, se le acercó y le empezó a decir cosas, molesto, y el señor salió con un puñal y se le fue encima y lo puñaleó en el brazo. La comunidad asegura que en diversas oportunidades se han presentado inconvenientes con la canina, en donde se ha agredido a más animales. Ha matado a varios perritos, a gaticos y entonces también se le encima a los niños, es una perra demasiado agresiva. Este animal representa un peligro para la sociedad, así lo manifiestan los habitantes del sector, quienes esperan que se tomen acciones por parte de las autoridades para evitar más hechos de intolerancia con tintes violentos.